Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, a favor. ¿Van a colocar alguna diapositiva? ¿Van a compartir pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Él la va a compartir, Rodrigo. Creo que tengo que... Pero eso es la pregunta del foro. Eso es lo que van a compartir. No, 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 no. Robinson. Rodrigo. ¿Rodrigo está? Sí, señor. Presente. Karen Juliet. Karen Juliet. Presente, profe. Presente. Jamie Paola está. Sí, señor. Presente, profe. Luz Dari. Decente, profe. Patricia. Presente. Karen Rojas. Presente. Ángela. Doctor, qué buena. Buenas noches. Cariña. Marina. Presente, profe. Y Ana Marcela. Marcela. Hernando. Presente, profe. Lilia. Presente, doctor. Robinson. ¿Qué hora ha hecho? Robinson. Presente. ¿Qué era? Ok. Pero están compartiendo pantallas de las preguntas de ayer. Presente, doctor Robinson Menas. ¿Qué hora ha hecho la pantalla? ¿Dónde las tienes? Ayúdate. ¿Esta no la tiene Luz Dari? Sí. Profe, qué pena. Es que me acabó de escribir el compañero Luis Páez. Que no lo deja. ¿Usted la puede compartir? ¿Qué pena? Sí, sí, señor. Que no lo deja. ¿Ya? Luz Dari, por favor. Ya compartí. ¿Qué hora ha hecho la pantalla? Lista, compañero. Ya aparece. ¿Sí? ¿Aparece ya? Compañera, ya aparece. Ya aparece. Ah, bueno. Profe, en el orden que para exponer. Entonces, Paola Ardida y Karina Urrego. Listo. Si no hay problema. Arranquen. Luz Dari, bájala. Buenas, buenas noches. Bueno, Karina y yo vamos a exponer algo como de la historia de donde viene el contrato de mutuo. El contrato de mutuo, en principio, fue llamado un préstamo de consumo o mutuo, mutu. Este empezó en Roma, donde inicialmente fue regulado, lo utilizaron, generalmente se utilizaba, era como préstamos de amistad. En relaciones de amistad se prestaba y no se generaba ninguna rentabilidad para el mutuante cuando se hacía esa clase de préstamos. Posteriormente, se impuso una contraprestación a ese préstamo. En ese momento empezó a tener la característica de ser oneroso y se convirtió en un acto jurídico regulado por el derecho de gentes. En la época de la decadencia de la antigua Roma, finalizando el periodo de la República, hubo una escasez de dinero. Entonces, esta situación hizo más popular el contrato de mutuo. Y esto conllevó a que se empezaran a generar abusos en cuanto a la rentabilidad que ese contrato daba, por lo cual hubo la necesidad de regular el interés que se cobraba por el préstamo. En un principio se tasó un interés del 1%. Posteriormente, en la época de Justiniano, el porcentaje fue reducido al 0,5. Luego, bajo el imperio bizantino y la influencia cristiana, el mutuo o contrato de mutuo con interés fue prohibido, al considerarse que esto era pecado. Se generó la prohibición del interés y este subsistió hasta la época de Carlos Magno, hasta que se estableció el Código Civil Francés. Karina también les va a hablar un poco del marco histórico del contrato de mutuo. Karina. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno. Se remonta al derecho romano, en donde se le conoció como mutum. De acuerdo con la definición de Pistex, plantea del mutum, este es un contrato por el cual una parte transfiere a otra la propiedad de cierta cantidad de cosas, que es la obligación de restituir al cabo de cierto tiempo la misma cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Respecto a los contratos, puede decirse que en los primeros ciclos de la legislación romana todos debían ser solemnes. Solo más tarde, en los árboles de la época clásica, se vino a ampliar el estrecho molde y a reaccionar contra el formalismo contractual. El primer paso fue la adopción de un nuevo sistema, el de contratos reales, los primeros que aparecieron como no solemnes, consistentes en la entrega o a tradición de la cosa para perfeccionar el contrato. Los contratos reales no están perfectos, sino cuando el acuerdo de las partes va seguido de la tradición de ciertas cosas, entregadas por el que se hace acreedor al que se obliga. En tal sentido, el préstamo de consumo en Roma era un contrato real, además de ser unilateral, y era elemento esencial el multidatio. Ese elemento esencial consistía en transferir la propiedad de los bienes al mutuario. A continuación, dejo a mis siguientes compañeros. Buenas noches, profesor y compañeros. Cuando hablamos del mutuo comercial, podemos ver que el Código de Comercio no lo define como tal. Este lo encontramos en el Código Civil en el artículo 2.221, ya que el Código de Comercio únicamente lo regula entre los artículos 1.163 al 1.169, donde su principal característica está en decir que es de carácter oneroso. Entonces, decimos que en el mutuo participan dos partes, que son el que entrega la cosa al que se le llama mutuante, prestador o dador, y el que la recibe que se denomina mutuario, prestatario o receptor del contrato. Vamos a hablar un poco de las características y la clasificación del contrato de mutuo. Y dice que el mutuo tiene por objeto cosas fungibles, que son aquellas cosas que por su naturaleza no pueden hacer uso de las mismas sin que éstas se destruyan. De modo que al restituirlas sea necesario reemplazarla por otra de cualidades o calidades igual. Entonces, dice que el mutuo tiene unas características especiales, entre esas está, dice que es real, porque se perfecciona mediante la entrega de la cosa prestada. También es unilateral, ya que perfeccionado el contrato con la entrega, surge la obligación al receptor de devolver otras tantas del mismo género y calidad, y de pagar en el evento que se hubiese pactado intereses sobre el mismo. También decimos que es gratuito. Por su naturaleza, el mutuario es el que recibe utilidad del acto jurídico, y el mutuante por su parte sufre el gravamen de él mismo. Es un contrato principal, ya que el mutuo subsiste por sí solo, sin requerir de otra convención, sin requerir de otra convención. Y es nominado, ya que su calificación y su organización sustancial la encontramos en el Código Civil, entre los artículos del 2.221 al 2.235, y en el Código Civil entre el 1.163 al 1.169. Entonces, ya aquí sigue mi otro compañero. Sigue, Karen. Buenas noches. Bueno, la normatividad, en el Código de Comercio nos habla en el artículo 1.163, sobre intereses y prueba de su pago, en el artículo 1.164, plazos para la restitución, el 1.165, restitución cuando el mutuo no es dinero, el 1.166, mora en la amortización con cuotas periódicas, el 1.167, nos habla sobre la indemnización de daños por vicios ocultos, el 1.168, sobre la simulación de los intereses, y el 1.169, promesa de mutuo. Entonces, como bien decían mis compañeros, en el Código Civil tenemos el artículo 2221, que nos habla concretamente sobre el mutuo, o también llamado préstamo de consumo, que es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Aquí igualmente, pues, tenemos que rescatar sobre el perfeccionamiento del mutuo, que dice que solamente se perfecciona el mutuo, sino por la tradición. Y la tradición, pues, obviamente sabemos que es la transferencia del dominio. Importante también, ahora que nuestra compañera también nos hablaba en el artículo 1167 del Código de Comercio, donde habla sobre los vicios ocultos, y en el Código Civil lo vamos a encontrar en el 2228, que también nos habla sobre los vicios ocultos. O sea, el mutuante, o sea, quien entrega la cosa, es responsable de los perjuicios que experimenta el mutuante, por la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa prestada. Esto lo podemos también visualizar en el 2217, donde nos habla precisamente de la indemnización por mala calidad de la cosa. E igualmente, si los vicios ocultos, como ya también lo hemos estudiado, son conocidos, pues, probablemente no se celebrará el contrato. Podrá el mutuario pedir que se... En ese momento puede el mutuario pedir que se rescinda el contrato. ¿El que sigue? ¿Dari? Ay, yo. Buenas noches. ¿Dari? ¿Quién sigue? ¿Dari y Romero? Bueno, profe, yo le voy a hablarle sobre los intereses comerciales y ciencias. Se puede cobrar... Se dice que dentro del mutuo se puede cobrar interés por financiación. Ya se trata de una operación mercantil, como el banco que otorga un crédito. También se puede ver este interés cuando un almacén vende un televisor financiado. O que se trate de una actividad que no sea mercantil. Es decir, cuando no es comerciante, se presta dinero o vende algo a crédito. Cuando no se le presta dinero a un vecino o se vende un crédito automóvil familiar. En cualquier caso, que implique financiar es legar el cobro de intereses. Se dice que en Colombia la ley limita que se puede cobrar por intereses y este límite máximo se conoce como la tasa de usura, que es el equivalente al 1.5 veces del interés bancario corriente que certifica la superintendencia financiera. Este límite lo podemos encontrar en el artículo 864 del Código de Comercio, 2231 del Código Civil y el 305 del Código Penal. El interés remuneratorio y moratorio que se abran dentro de estos intereses. Dice que los intereses se clasifican en renumeratorios y moratorios, que el interés remuneratorio hace referencia a la renumeración o retorno a que tiene derecho quien invierte su capital. Así como el trabajador tiene derecho a un salario por invertir su tiempo y esfuerzo en favor de su empleador. Quien invierte su capital en un deudor tiene derecho a una renumeración que consiste en el interés remuneratorio. También está el interés moratorio, que es diferente al renumeratorio. Entonces se dice que es aquel que cobra como una penalización y como una indemnización por incumplir con la obligación de pagar el crédito en el plazo convenido. Mientras que el interés renumeratorio, como lo decía, apenas renumera el moratorio, castiga el incumplimiento del negocio. Se dice también que hay límites en los intereses renumeratorios y moratorios. Como venía diciendo que el máximo interés que se puede cobrar es el 1.5 veces de interés bancario corriente, que a modo de la ilustración supongamos que esté en el 30% anual. Donde el interés corriente esté en un 20%, entonces el límite será el 30%. O sea, lo que no se puede pasar el banco o la persona que presta más del interés sobre anual. Ojo, ese porcentaje que estás hablando tú es el efectivo anual. Sí, efectivo anual, sí, profesor. No lo estoy diciendo mensual, sino anual. Tú lo, pero puede malinterpretarse. Si tú dices, por poner un ejemplo, el 2% mensual, entonces sería máximo el moratorio tanto. Sí, sí, yo estoy diciendo es el anual, no el mensual. Por ejemplo, se puede pactar que el interés renumeratorio sea igual al interés bancario corriente y que el moratorio sea el límite legal. O se puede acordar una proporción diferente según la voluntad. Esto también, por eso que decimos que es consensual, también la voluntad es la parte. Lo único que, pues, sería usura si la persona cobraría más del monto que está fijado legalmente, ¿no? El cobro simultáneo de interés renumeratorio y moratorio no es precedente de cobrar simultáneamente este interés renumeratorio con el interés moratorio porque cada uno causa en etapas distintas del negocio que se le da origen. El interés renumeratorio se causa cuando la obligación entre mora, a partir de allí se deja de causar el interés renumeratorio y se causa el moratorio. El interés moratorio incluye el interés renumeratorio en el entendido que el interés moratorio es el interés renumeratorio más el componente renumeratorio por la mora. Entonces, por eso no debemos confundir este renumeratorio con el moratorio. Cambio del interés cobrado por disminución e incremento del límite legal de los intereses. Entonces, mi compañero Rommel va a seguir allí para terminar esto de los intereses. Rommel. Buenas noches. Continuando con los intereses comerciales y civiles, nos dice el artículo 2231 del Código Civil que aquellos intereses convencionales que se da una mitad a que se aprobare haber sido interés corriente al tiempo de la convención será reducido por el juez o ha dicho interés corriente si el deudor lo solicita. También nos habla, complementando también lo que Luz Dari decía, que el artículo 305 del Código Penal nos habla de esas consecuencias penales que puede incurrir en una persona al momento, digamos, de prestar un dinero. El artículo nos dice que aquel que reciba cobre directa o indirectamente a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que se da en la mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos. Es decir, o sea, que no puede exceder la mitad del interés bancario. Pues dice que esto da prisión de 32 a 90 meses. Y la consecuencia civil la podemos encontrar en el artículo 884 nos dice que artículo 884 del Código de Comercio nos dice que cuando se cobre interés que sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad monetaria el acreedor perderá todos los intereses cobrados en excesos remuneratorios moratorios o ambos según se trate aumentando en un monto igual en tal caso el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de la suma que haya sido cancelado por concepto de los respectivos intereses más una suma igual al exceso a titulación de sanción. Es decir, profe, que el deudor podrá reclamar esos pagos de intereses hasta la fecha que que ha pagado. Continúa el siguiente compañero. Gracias. Rommel, un temita ahí importante también dejarlo claro profe, es que en el contrato de mutuo cuando la persona si el contrato es oneroso o sea, se han pactado intereses y si esta persona los ha dejado de pagar no quiere decir que se le aplican intereses sobre los intereses, ¿no? Eso está ahí, eso lo prohíbe ese mismo contrato de mutuo. O sea, no se pueden pactar intereses sobre intereses como para dejarlo ahí. Gracias. Karen y Ángela. Doctor, buenas noches, buenas noches compañeros. Bueno, hablaré un poco de las características que nos dice que dentro de las características del mutuo comercio podemos destacar la unilateral que nos habla pues las obligaciones recaen sobre el mutuario el cual si se trata del préstamo de una suma de dinero por ejemplo debemos restituirlo y pagar los intereses correspondientes. Aunque las obligaciones en el contrato de mutuo por lo general son de mutuario cuando la cosa prestada genera daños causados por vicios ocultos o mal la calidad de la cosa la obligación es del mutuante indemnizar los perjuicios que esta circunstancia recae y siempre van a caer sobre el mutuario. Bueno, respecto a la indemnización por vicios ocultos de la cosa o la mala calidad de esta solo hay lugar cuando el mutuario desconoce los vicios o la mala calidad sin culpa. Cuando el mutuante se pactó sin intereses del mutuante solo deberá indemnizar al mutuario cuando haya conocido la mala calidad o el vicio oculto y no se le haya comunicado al mutuario. Bueno, ya mi compañera Karen ya les explicará un poco más. Buenas, compañeros, ¿me escuchan bien? Fuerte y claro, doctor. Listo. Continuando con las características decimos que el contrato de mutuo es un contrato real. Como bien lo explicaba la compañera Patricia, se perfecciona con la entrega de la cosa que hace el mutuante al mutuario. Hicimos una cita de la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del 22 de marzo del 2000, expediente 5335 que dice lo siguiente, se perfecciona con la tradición de la cosa prestada pues es así como se produce la transferencia de la propiedad de él, del mutuante al mutuario, quien por tanto queda obligado a la restitución de otra del mismo género y calidad, restitución que solo se justifica en sentido estricto en la medida en que previamente se hubiera producido una entrega con una finalidad. Sin embargo, no es acertado exigir la entrega real de la cosa en el mutuo como única o exclusiva manera de verificar la tradición, pues tan válida como aquella es la simbólica de gran usanza en la esfera financiera en donde el acto material de la misma se echa de menos y no por ello en modo alguno. Puede pretextarse la ausencia y la eficacia de dicho contrato. Continúa mi compañero Joana. Compañera Joana. Buenas noches. Yo les voy a hablar de las partes dentro del contrato. Como ya los han mencionado mis compañeros, son mutuante o prestamista y mutuario o prestatario. El mutuante es quien es quien se obliga a transferir la propiedad de cosas fungibles o dinero al mutuario y el mutuario es quien recibe las cosas fungibles o dinero y se obliga a devolver otra suma igual de dinero u otro tanto bienes fungibles de la misma especie y calidad. Las obligaciones del mutuante son transferir el dominio de la cosa, entregar la cosa que se pactó, responder por los vicios ocultos y responder por edición. Y las obligaciones del mutuario son obligación de restitución que es el acto que trata de devolver la situación al estado previo a la comisión de una injusticia en la inmediata de lo posible o en sentido más estricto de devolucionar legítimo propietario de aquello que le ha sido sustraído o retenido injustamente. Obligación de pagar intereses en el préstamo de consumo implica pago intereses a falta de estipulación será el legal comercial, responder por evicción y responder por los vicios ocultos de la cosa de vuelta. Ya, sigue mi compañero. ¿Quién sigue? ¿Doctor Ponce o Robinson? ¿Doctor Ponce? Andrés Vargas. Ah, Andrés Vargas. Sí, primero, doctor. Sí, gracias. Le toca a algunos de ustedes hacerlo de Vargas porque me escribió que estaba en una cuestión laboral y que no había podido salir, ¿ok? Bueno, doctor, buenas noches. Bueno, doctor. Nos dicen de los requisitos de existencia del contrato de mutuos. Tenemos el consentimiento que es una cuando las partes que son mutuantes y mutuarias se ponen de acuerdo respecto a la cosa o dinero que se va a transferir. Tenemos el objeto dice que es sobre la cosa que recae el contrato. Esta cosa puede ser consumible, fungible o suma en dinero. Tenemos la capacidad que las partes que firman este contrato o que lo contraen que son mutuantes y mutuarias deben tener capacidad de ejercicio. Esto es ejercer derecho, capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Tenemos la forma. Nos dice que el contrato de mutuos no requiere formalidad en específico para que sea válido. O sea, puede ser escrito o puede ser verbal. Pero si es necesario dejar claridad qué tipo de contrato es. La siguiente diapositiva, por favor, doctora. Los tipos de contrato son cuatro. Contrato de mutuo mercantil, contrato de mutuo civil, contrato de mutuo simple y contrato de mutuo con interés. El contrato de mutuo mercantil se presenta cuando las cosas que se prestan al objeto del contrato es destinado al comercio y no a necesidades individuales o particulares de las personas del mutuario. Tenemos doctor Ponce. Sí, doctor. ¿Desea continuar? ¿Desea el de interés? Gracias. Bueno, pues yo voy a hablarle de también de los tipos de contrato entre esos pues el simple y regulado por el código civil. Es un contrato que se basa traslativo de dominio en dinero o bienes. También es autónomo por sí mismo y no requiere otro contrato previo. Es bilateral. Ambas partes tienen derechos y obligaciones. Es dual o es como sin interés. Es flexible según como se pacten las obligaciones o estipular el monto o momento de esos los intereses. Y la regla clara es que él tiene los intereses o bienes o servicios económicos que se conocen como inicio. Entonces, por acá yo diría que el contrato civil, contrato simple, es un contrato entre particulares. Es un contrato que se rige y las obligaciones no son de ambos pero que no tiene carácter mercantil porque no interviene en ninguna parte comercial ni los que intervienen hacen parte de ninguna clase de acción comercial. Yo diría que también el Código Civil lo regula en sus apartes en los artículos que están establecidos desde el 2221 hasta el 2235. Establece varios criterios o varias condiciones que formulan que formulan cómo se debe establecer un contrato particular. De igual manera, el contrato particular es aquel que simplemente no tiene ninguna condición de intereses. Cuando una persona particular le presta a la otra sin el ánimo de recibir ningunos intereses por el dinero prestado o la cosa prestada. Esa es la precisión que tengo sobre esos dos elementos o tipo del contrato de mutuo. Sigue, compañero. Lilian. Doctora Lilian. Buenas noches. Buenas noches, Lilian. ¿Me escuchas? Sí, que sí. ¿Me escuchas? Sí. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre la institución del contrato de mutuo. En primera medida será oportuno conocer sobre el nacimiento de las obligaciones. Ello se encuentra dispuesto en el artículo 1494 del Código Civil de la siguiente manera. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas como los contratos o convenciones. ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga como en la aceptación de una herencia o un pegado y en todas las cuarticontratos ya a consecuencia del hecho que ha inserido la injuria o el daño a otra persona. Como en los delitos ya por la disposición de la ley como entre los padres y los hijos de familia. El no cumplimiento de las obligaciones acabea unas consecuencias jurídicas que pueden ser primero la indemnización de perjuicio segundo la resolución del contrato tercero la cláusula penal el pago del monto establecido en la cláusula por el no incumplimiento. En el contrato de mutuo al igual que en los otros negocios jurídicos las obligaciones también pueden extinguirse por las siguientes formas según lo que encontramos dispuesto en el artículo 1625 del código civil colombiano en mención artículo 1625 modo de extinción toda obligación puede extinguirse por una convención en las partes interesadas siendo capaces de disponer libremente del suyo que consienta en darla por nula obligaciones también se extinguen además en todo o en parte entonces voy a leer cómo se puede extinguir en todo o también por parte entonces primero por la solución o por el pago efectivo por la anubación esta puede ser en una situación de obligación por otra por la transición que es el contrato pues que ya sabemos entre las partes por la remisión también se puede extinguir por la compensación cuando dos personas son al mismo tiempo deudores la una de la otra también por la conclusión por la pérdida de la cosa que se debe por la declaración de la anulidad por la rescisión que esto es por los vicios en el contrato por el incumplimiento por el evento de la condición regulatoria que se da a condiciones de entrada con la prescripción que se termina es cuando notamos que se termina el tiempo para ejercer las acciones de reclamar el derecho al cumplimiento de las obligaciones todo profe listo pueden dejar de compartir pantalla y ya yo hago unas preguntas ok y bueno antes de yo hacer las preguntas primero quiero saber si hay alguna pregunta por parte de los que no participaron en el tema alguna pregunta doctor en el artículo dos mil doscientos veintiséis que es el término para el pago fijado judicialmente si se hubiese si se hubiere pactado que el mutuario pague cuando le sea posible podrá después atendida las circunstancias fijar un término y no le entiendo bien a ese artículo antes de pronto entrar en esa minucia me gustaría que me confirmaran si tuvieran frente a la definición sobre cómo se llaman las partes si antes de pronto de contestarle esa pregunta de de María Estela bueno bueno entonces que yo profe dime es que no escuché muy bien las las causas de determinación escuché lo que alcanzé a escuchar fue condición resolutoria de la prescripción pero habían tres términos antes que no alcancé a escuchar bien si me los puedes confirmar determinación gracias primero cómo se llaman las partes a ver Cerna Jorge Cerna Cerna William las partes se llaman mutuante y mutuario mutuante es que sufre gravamen y mutuario es quien lo recibe el mutuante sería el que presta si o sea quien entrega la cosa porque el mutuo el mutuo es un contrato de préstamo sea de una cosa o de una suma de dinero voy a poner un ejemplo digamos que el doctor Ponce tiene un puesto de libros ahí en la calle 16 abajito de la octava donde está en la zona de los libros me imagino que se ubican en el centro entonces llega William donde el doctor Ponce le pregunta por un código de comercio entonces el doctor Ponce no tiene código de comercio en el momento pero no va a perder en la venta entonces le dice ya se lo consigo y va al puesto del vecino que es del doctor Arboleda y el doctor Arboleda le presta el libro ya sabe el doctor Arboleda que es para venderlo ¿sí? entonces ese contrato entre ellos dos se llama mutuo en el cual Arboleda le entrega el libro para que Ponce vaya y lo venda en este caso a William que fue a comprarle el código entonces se lo vende en 40 mil pesos pero Ponce le va a pagar el código pues a lo que le sale a ellos entonces pongamos que le salga en 30 mil pesos Ponce no le va a pagar los 40 mil en los cuales vendió el libro o sea él no va a ver pasar la plata y sin ganarse nada entonces ese préstamo que le hizo Arboleda de entregarle un libro para que pudiera venderlo y así ambos ganaban eso es lo que se conoce como préstamo o contrato de mutuo ¿ok? entonces no significa que cuando Ponce recibió el libro y va a devolverle a Arboleda no le va a devolver el mismo código de comercio el mismo libro entonces pueda que se los devuelva en el equivalente en dinero es decir lo que les valdría el libro o le dice bueno Arboleda te pago con otro libro con el código civil ya que usted necesita el código civil y yo lo tengo entonces yo le pago o sea le devuelvo el préstamo que me hizo entregándole un libro similar ¿sí? que sería equivalente a lo que le había recibido en calidad de préstamo ¿queda claro el ejemplo? claro ¿sí señor? ¿sí? entonces bueno en esa misma situación Pacalagua ahí en ese ejemplo donde puse que William fue a comprar Ponce fue donde Arboleda Arboleda entregó el código de esas tres personas que mencioné ¿quién es el mutuario? el mutuario viene siendo la la persona que fue a adquirir el código pero ¿cuál de los tres? te mencioné el tres nombres William ah ok ¿cuál de los tres? es que no me acuerdo el orden en que los dijo profe pero sé que es el que está con el libro un ejemplo William va a comprar donde Ponce el libro ah ok William entonces que fue el primero que va a comprar el libro y que no había en ese almacén pero que Ponce fue a adquirir en el otro almacén Terna Terna si señor lo escucho la misma pregunta de esos tres ¿quién sería el mutuario? William Ponce o Arboleda otra vez profe no William ubícate imagínate que están en la calle 16 con Octava 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 y donde se consiguen todos los libros de derecho entonces William llega al puesto de de Ponce y le pregunta que sea un código de comercio porque él necesita el código de comercio para la clase de contratos comerciales entonces Ponce no tiene el código de comercio y le dice ya se lo traigo y Ponce sale del puesto de él y se va para el puesto del parcero de él de Arboleda y le dice voy a vender un código de comercio préstame el código de comercio y Arboleda le entrega el código de comercio y Ponce le vende el código a William entonces después Ponce puede devolverle el código civil con equivalente o puede darle en dinero lo que valdría el código que le prestó Arboleda en ese ejemplo quién de los tres es el mutuario el mutuario es Ponce porque es el que el que exactamente porque es el que recibe en calidad de préstamo porque no no lo tenía el otro compañero el mutuario es quien recibe el préstamo y se obliga a devolver otra una cosa similar no la misma cosa ojo porque te puede ser una pregunta al examen final a ver Neifer 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 Bueno preguntémosle a Carlos Torres Pocho Pocho Ignor En el mismo ejemplo que di hace un momento de Ponce William y Arboleda ¿Quién es el mutuante? El que va va por el libro O sea el mutuante es William Sí Sí señor A ver Karen Karen Sotelo Karen Hello Buenas noches Buenas noches La misma pregunta en el ejemplo ¿Quién es el mutuante? ¿Sería William? No William ¿A qué te habla William? Bueno Geraldine vamos a dar la oportunidad a Geraldine ¿Quién sería el mutuante Geraldine? Es Arboleda Exacto Es quien entrega la cosa quien da esa cosa en préstamo En este caso pues sería Arboleda Por eso profe William Arboleda Ajá como no Sí claro Es que no me acuerdo de la película Bueno entonces en ese ejemplo claramente el mutuante es Arboleda y acá Arboleda es quien entrega la cosa William Sí Fuente Señor doctor Entonces si en el mismo ejemplo William donde Arboleda es el mutuante Ponce es el mutuario ¿Quién vendría siendo tú? ¿Quién vendría siendo William? La pregunta doctor En el mismo ejemplo Arboleda es el mutuario y Ponce es el mutuario Entonces William ¿Quién vendría siendo? ¿El mutuario? No serías parte del contrato serías un tercero ¿Sí? Ah entonces saldría Ah vale vale doctor O sea en el ejemplo que estoy colocando Sí claro Guante es Arboleda que es quien está entregando la cosa quien la está prestando quien la está dando en préstamo y el mutuario es Ponce que es quien la está recibiendo Si Ponce le va a vender a William pues ya William no hace parte de ese mutuo ¿Sí? Es un tercero que no tiene nada que ver Ok doctor gracias A ver voy a hacer otra pregunta Arboleda A ver a ver Arboleda una pregunta es obligatorio que en el mutuo se parten intereses No Exacto No es obligación que se estipule en el mutuo Ok Macías Macías Señor A ver si si no si no se pactaron intereses el mutuante puede cobrar intereses Si no se pactaron intereses el mutuario puede pagar intereses ¿No? Nunca No porque simplemente eso es un acuerdo que no se pactaron pues eso depende eso depende del acuerdo o de la negociación que uno lleve generalmente por ejemplo un caso típico que yo tengo acá en el almacén es eso si yo no tengo otro puesto yo voy a donde el vecino se lo pido prestado se lo instalo al cliente y nosotros arreglamos las cuentas pero eso ya se vuelve un tema mutuo es un tema de que si a mí me prestan mañana yo le puedo prestar a él y mañana cruzamos cuentas o alguna situación así pero intereses pues si no están pactados no porque eso es una venta y no es una venta pero no es una venta eso es un préstamo pero al final de cuentas o se cruza como una venta o se cruza como pues así lo entendí yo o se cruza como o se cruzan cuentas o mañana yo le devuelvo el repuesto o yo le o me devuelve o le pago el repuesto obviamente no al precio full sino al precio costo al precio de lista al precio del almacén bueno hago un paréntesis para hablar algo de los intereses ya que estaban hablando de los intereses en su momento a ver hay tres tipos de intereses los intereses corrientes que son aquellos intereses que se fijan por el banco de la república el banco de la república es quien fija la política monetaria en el país si son autónomos son independientes no dependen del ejecutivo entonces el banco de la república todos los meses de hecho creo que el día de ayer se reunieron de forma extraordinaria porque normalmente se reunían el último viernes de cada mes pero bueno en esta ocasión se reunieron el día de ayer y decidieron bajar las tasas de interés y las tasas de interés quedaron en 2.5 ok de interés interbancario entre los bancos entonces el interés corriente lo determina el banco de la república y se certifica a través de la publicación que hace la superintendencia financiera entonces ese ese interés corriente va a tener una variación mensualmente o sea en el mes de junio tiene una tasa pero en el mes de mayo pudo haber tenido una tasa diferente entonces dependiendo el momento en el cual se causa el interés va a tener un valor el cual puede variar mes a mes ese interés corriente para poder cobrarlo debe ser pactado por las partes es decir que si no se pactó en el contrato cualquiera que fuera no solo en el mutuo en cualquier contrato no se pactó los intereses corrientes no hay lugar a cobrar intereses corrientes y los intereses moratorios la norma habla que son una vez y media el interés corriente pongamos un ejemplo si el interés corriente hubiese estado en un 2% mensual la tasa siempre se va a pactar mensual dentro del contrato entonces digamos que el interés corriente es el 2% el interés moratorio puede ser hasta el 3% entonces para cobrar el interés moratorio es porque se pactó entre las partes en ese contrato si no se pactó interés moratorio no se puede cobrar interés moratorio si no se pactaron ambos intereses pues yo no puedo cobrar ambos intereses y yo no puedo cobrar ambos intereses al mismo tiempo porque si no estaría haciendo algo que se llama anatocismo artículo 884 del código de comercio y el anatocismo es cobrar doble interés o interés compuesto como algunos le llaman entonces yo puedo determinar dentro de un contrato que por x tiempo se va a pagar un interés corriente y una vez se dé el vencimiento en ese momento después del vencimiento es cuando se van a generar los intereses moratorios ok o sea por un periodo de tiempo puedo cobrar interés corriente y luego a partir de ese vencimiento interés moratorio desde el vencimiento hasta el día que se realice el pago pero van a ser fechas diferentes no puedo cobrar de enero del 2020 a junio 30 del 2020 intereses corrientes y en ese mismo periodo de tiempo entre enero y junio del 2020 cobrar interés moratorio puedo pactar que entre el primero de enero del 2020 y el 30 de junio del 2020 se paguen intereses corrientes y que a partir del primero de julio que ya está vencida la obligación se empiece a pagar intereses de mora o intereses moratorios hasta el momento en que se efectúe el pago pero esos no son los únicos intereses que habla la norma la norma me da tres posibilidades de intereses intereses corrientes que ya expliqué cómo se determina por el banco de la república y lo certifica la superintendencia financiera el interés moratorio que es una vez y media ese interés corriente a partir del vencimiento y el otro es el interés legal el interés legal es el que está establecido en el código civil y el código civil dice que el interés va a ser el 12 el 6% efectivo anual ¿qué significa eso? que si ustedes toman ese 6% anual y lo dividen entre 12 les va a dar el 0.5 mensual va a ser mucho más bajo que el interés corriente el interés corriente nunca va a estar en el 0.5 siempre va a estar en el 2% en el 1 y pico va a ser mucho más alto que el legal entonces si las partes dentro de este contrato no establecieron intereses corrientes ni intereses moratorios si pueden mutuante cobrar intereses pero solo los intereses legales o sea el 0.5 mensual o 6% anual dime chilito doctor te escucho ahí con el con el video que usted nos que usted nos colocó ahí en la plataforma dice que la diferencia que hay entre un contrato de mutuo civil y un contrato de mutuo comercial es el interés pero usted ahora dice que no es obligatorio colocarlo entonces si no hay interés estaríamos hablando de un contrato de mutuo civil si si no se coloca intereses pues sería un mutuo civil ahora pero el como dije el mutuante puede cobrar un interés aun cuando no se ha pactado pero el interés legal o sea el 6% anual o 0.5 mensual ok gracias alguna otra pregunta sobre los intereses quedó clara la figura del anatocismo a veces bueno cuando ustedes van al banco y piden un préstamo o una tarjeta de crédito cualquier producto financiero el banco les va a permitir usar ese producto llámese crédito de libre inversión llámese cupo rotativo crédito rotativo llámese tarjeta de crédito cualquiera que sea ese tipo de productos que ofrecen las entidades financieras entonces cuando ustedes reciben ese préstamo por parte de la entidad financiera eso se llama contrato de mutuo eso es un mutuo ¿sí? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿cora ha sido? bueno entonces decía que cuando ustedes van al banco y el banco les entrega un crédito una tarjeta de crédito un cupo rotativo cualquiera de esos productos como quieran llamarlo eso es un eso es un contrato de mutuo entonces en ese crédito que les facilita la entidad financiera el banco se va a regir por este mutuo comercial ¿ok? entonces a veces ustedes digamos se cuelgan con el pago no cumplen dentro de los plazos los pagos que tienen que hacer a la entidad financiera y entonces les le generan unas alternativas como por ejemplo hacer un rediferido o refinanciación de la obligación pero en esos casos no hay anatocismo y voy a explicar por qué no hay anatocismo porque no se genera un interés sobre interés porque al momento que ustedes aceptan que ustedes aceptan que se haga esa refinanciación lo que están haciendo es una innovación de la obligación es decir cambiando una obligación por otra entonces cuando la entidad les dice bueno usted debe por un ejemplo 5 millones de capital más 2 millones de intereses gastos de cobranza honorarios de abogado etcétera etcétera debe 7 millones 5 más 2 y cuando se hace esa refinanciación pues ya el capital no van a ser 5 sino que el capital va a ser 7 porque ya va a ser una obligación nueva entonces sobre esos 7 empiezan a cobrarse unos intereses y ahí no habría lugar a anatocismo porque sería un una innovación o sea sería cambiar una obligación por otra dime chilito no doctor la pregunta que le hice antes ya se me ha bajado la mano ya la hago ah ok bueno alguna alguien tiene alguna otra pregunta si profe yo dime es que estuve investigando con la teoría de la imprevisión en el contrato de mutu se da esta teoría pues yo tengo que a lo que yo investigué que sí contrato eso dentro de cualquiera bueno alguna otra pregunta bueno ahora frente a las acciones que se pueden hacer si las partes dentro del contrato si las partes dentro del contrato no establecieron un plazo pues la norma está permitiendo que el juez entonces pueda determinar ese plazo ok tratándose del mutuo civil establece el código civil en el mutuo comercial pues ahí aplicaría a falta de la ley de lo que esté en el código de comercio la costumbre mercantil entonces si la costumbre dentro de ese lugar o de esa actividad es que sea 30 días el préstamo pues entonces aplicaría ese plazo como costumbre mercantil acuérdense que la costumbre va a ser una fuente auxiliar del derecho comercial ¿alguna otra pregunta? A ver Erika Realpe Erika Realpe Carol Dueñas Presente A ver Carol Si yo te preguntara bueno ¿qué es el contrato de mutuo? ¿Cuál sería tu respuesta? Es el contrato de mutuo es un préstamo de consumo en virtud de cual una persona llamada mutuante o quien entrega la cosa al prestador entrega otra llamado mutuario o receptor y que a su vez la devuelve o sea no devuelve la misma cosa sino como el mismo género la misma cantidad como el ejemplo que el propio daba del libro o sea no entrega el mismo libro pero entrega uno similar digámoslo así Ok Rommel 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 Vega Bueno hago una pregunta para cualquiera del grupo que puso la conteste dime William La pregunta pues es para el grupo que hizo la intervención pero la puedo responder Dice que el contrato de mutuo es por el cual una persona llamada mutuante tiene una obligación de transferir la propiedad a cambio de una suma de dinero Bueno pero es que la pregunta que yo iba a hacer ahí era otra no era esa ¿Sí? Ah vale doctor Bueno a ver hago la pregunta si el mutuante se muere es decir la muerte del mutuante daría lugar a la terminación del mutuo Profe yo tengo puede ser lo que investigué ¿No? Pues hasta donde se trata de la parte mercantil o un préstamo como usted decía de crédito con el banco hasta donde yo sé pues esos tienen seguros ¿No? Que si ahí cuando se muere la persona pues entonces vendrían los herederos y cuando uno hereda Ojo la pregunta los Dari repito la muerte del mutuante terminaría el contrato de mutuo sería una causa de determinación del contrato de mutuo del mutuante Dime Robinson ¿Del mutuante? Ah yo pensé que del mutuario No No doctor doctor no No señor ahí la doctora Luz Dari se equivocó se confundió mejor dicho ¿No? Porque el mutuante tiene los herederos como decía ahí la doctora Luz Dari La respuesta es que sí la muerte sí termina el contrato del mutuante ahora a la inversa el mutuario se muere si el mutuario se muere se extingue la obligación o sea es una no se extingue no se extingue ¿Por qué Luz Dari? ¿Por qué no se extingue? Porque quedarían los herederos la única forma de que los herederos se salven de esa obligación sería aceptando la herencia con con derecho a inventario es que recibir la herencia con beneficio de inventario significa es que así como yo recibo los activos también asumo los pasivos significa eso ¿Ok? Pero sí la respuesta sí es en ese sentido se muere el mutuario no es una causal determinación la muerte del el mutuario como tal no es causal exactamente entonces no se extingue la obligación no no se extingue aquí no aplicaría como diría el dicho popular que muerto al perro sacaba la sarna no aplicaría acá en este caso Ok, verá puede que no escucho ¿Entendido? Yo tengo una una duda Dime No 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 me queda muy claro con respecto a que estoy ahora si el mutuante muere o sea estamos hablando de que el mutuante fue el que prestó el que dio digamos en este caso dinero digamos que ese ese contrato de mutuo no le queda a los digamos a la esposa o a los herederos Pero ojo que el mutuo no siempre es plata no lo enfoquen únicamente en plata No, no, no pero en este caso yo lo hablo de dinero digamos yo soy mutuante yo me muero pero es que el contrato queda en la esposa ¿Es una causal determinación? ¿Sería eso una causal determinación del contrato? porque la digamos la obligación cesa pero no quiere otra cosa es que los 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 que tienen que digamos hacer un una sucesión y tal y esperar que se les acudique el derecho eso es otra cosa o sea pero el contrato como tal de mutuo se terminaría por la muerte del mutuante no significa que los herederos no puedan cobrar la obligación no significa eso no 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 del contrato es diferente alguna otra pregunta doctor disculpe es que se fue el audio y no escuché en la muerte del mutuario ahí si queda no se extingue la obligación ¿verdad? no gracias ¿algunna otra duda?